Na 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 na, yeah This is for the world, wow, 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 wow Lelo, Jazzy, la N y la J pa' A mí me pasa, pasa el tiempo y no sé cómo te pasa Con el dedito y adicto, yo quisiera que no te ma' Que ya no te haga caso a eso, yo me fui pa' la disco Y me compré dos botellas, me fumé dos filas y me sumó tan herido Pero no hay que aquí, ¿qué me pasa? Que desde que es lo que hicimos, me quedé con la cara que me dieras un poco más Pasa el tiempo y no te veo, te convirtiéndolo en mi actitud Que me parto, río, lo que quiero, aunque se sigo así te juro me volveré rojo Que pasa el tiempo y no te veo, ya que me quedé con mi actitud Que me parto, río, lo que quiero, aunque se sigo así te juro me volveré rojo Yo sé qué me pasa, no encuentro los motivos de seguir en mi casa Es que no me estigo, sigo con la gana de tenerte nuevamente Dele frente a lo que vio, no sé recortarme la gente Yo paro, después sale loquísimo, si no decidimos Ahora mejor tengo el marismo, loco, lo que estoy con ganas de tenerte hoy Yo sé con palabras repito, sin importar dónde estoy Pasa el tiempo, nena, y se agota la espera Sigo en la galera, como en los tiempos de escuela Que fue la primera vez, pido de tu vez Y a la vez, me quedé con ganas de volverte a ver Poco más, pasa el tiempo y no te veo, te convirtiéndolo en mi actitud Que me parto, río, yo te quiero, aunque se sigo así te juro me volveré loco Pasa el tiempo y no te veo, te convirtiéndolo en mi actitud Que me parto, río, yo te quiero, aunque se sigo así te juro me volveré loco Bebé, porque haces que te quiero, a ti te prefiero, por favor dame un poco más Porque tú eres mi vitamina, mi medicina, que me tienes más contento Porque haces que te quiero, a ti te prefiero, por favor dame un poco más Porque tú eres mi vitamina, mi medicina Te he convertido en un camino que me mata bien lento Muchos me preguntan por qué ya no estoy contento Si yo sintiera lo que yo siento, si pasara lo que pasara Ya yo no soy el mismo, ahora tú eres orientado Y me he quedado con la ansiedad, tú ves que ya es el temer Yo monté en la silla, no nací en melancolilla Refugio en el alcoholismo, me hundio en el calor Tú sabes lo que yo haría por sentir tu calor No sé qué me pasa, más el tiempo y no sé que te pasa De ti estoy adicto, de ti solo tengo Que ya nadie haga caso a eso, yo me fui paladico Y me compré dos botellas, me fumo dos filas, de eso no está leyendo Pero no hay quien aquí, ¿qué me pasa? Que desde aquí es lo que hicimos Y con la quena que me tiré a Flavuco me ha masquiao Directamente desde la isla del entretenimiento Los hit make, Lelo, el androide Yassi, el NJ, el verdadero químico Oye Jordi, mucha galita Oye socio, tú no estás en na' Tú no sabes boy boy, ey, y ando con la B, oíste Concretamente desde Ponce hasta Carolina, ey Zumba de una gente pa' que te sientas bien chillin' Yassi, a' dar a' la hawa, dar a' la hawa, dar a' la verdad Guauenway, ay, ey Oye mami Mami Any cheerI, ey Let's depend Millones récord lo iets y My prey La'vay Ok Dar a' la h jeżeli Cuelo ya Fin Gracias por ver el video.